Lo que se viene chavales, lo que se viene en el vídeo de hoy, vais a flipar He descubierto una cosita por internet, un tipo de combate escondido que se puede crear de una manera muy muy chula Y que vais a flipar es que no os lo vais a esperar, aunque lo estaréis viendo en título y miniatura seguramente Pero prefiero que lo veáis con vuestros propios ojos, así que no me enrollo más Vamos a la consola y vamos a ver de que combate se trata Bien chavales, ya nos encontramos en la consola, aquí tengo el mandito, el mandito, el mando Vamos a hacer este combate de Kane contra The Miz en un No Holds Barret No hais caso ni a la arena, el tema de, bueno es Warzone Media 32 pero es la plantilla de la arena de Warzone Media 31 Pero es que si no, no es posible este combate Y vais a ver que tenemos colocado en un lateral del ring, es que vais a flipar La verdad que yo como tal no lo he probado, lo he visto en internet y digo, tengo que hacerlo Tengo que hacerlo para todos los suscriptores porque seguro, estoy seguro de que no sabíais que había esta posibilidad Ya os digo, como tal no lo he probado aún con mis propias manos, así que va a ser un poquito de descubrimiento con todos vosotros Pero es que es súper chulo y creo que hay más variantes de hacer más posibilidades Y bueno chicos, está claro que lo estáis viendo, el combate se trata de un Dumpster Match Ese combate con el contenedor de basura, donde por ejemplo hemos visto a Promo Stroman luchar contra Kalisto Donde Kalisto le venció o en otros momentos, así que bueno, vamos allá, vamos a ver la entrada Porque ahí veis situado, ahí veis situado en el lateral por donde llegan los luchadores Veis situado el cubo de, el contenedor de basura, es súper chulo chicos Hay también otras opciones de poner otros objetos como camillas, camiones y demás He estado investigando y no sé si se puede, vale, el que sé 100% que se puede Y estáis viendo con vuestros propios ojos, es colocar ese contenedor de basura gigante Vamos a ver, porque no sé si Kane, por donde entrará, porque normalmente entran por ese lateral del cuadrilátero Y al estar el cubo, no sé que va a suceder ¡Ojo lo traspasa! Lo traspasa, me lo temía, me lo temía chicos Aunque bueno, solo quería poner en la entrada para que lo vieseis ahí Y ahora comprobaremos cómo se juega un Dumpster Match en el WWE 2K18 Obviamente es imposible hacer que cuando tú derribes a tu rival contra el contenedor Se termine el combate, porque no tiene lógica Pero al menos poder simular que lo tiras ahí contra el contenedor y se queda dentro Está muy, muy chulo Voy a saltarlo esto también Y vamos a dar inicio al combate, chavales Vamos a manejar a Kane Y, oh dios, oh dios Ahí está, ahí lo veis chicos Está muy guay, en serio Me gusta mucho, voy a bajar a verlo de cerquita Supongo que si caminamos ¡Oh! ¿What? Vale O sea, cuando entran en la entrada ¿Pero por qué no puedo tirar para atrás? Cuando entran al principio habéis visto que Kane lo ha traspasado Pero en esta ocasión no O sea, el juego de Tita que ahí hay un objeto, eh Así que vente Miss conmigo Te voy a mandar al cubo de basura ¡Eh! ¿Qué pasa? Ojo, no nos mande él, eh A ver ¡Wow! No sé si lo podremos meter adentro Tal vez si lo hubiese acercado un poquito más el contenedor al ring Porque tú lo puedes mover donde quieras, ¿vale? A la hora de crearlo ¡Eh! Oye, cuando llego a esta zona se sube Me da mucha rabia Tal vez si lo hubiese apurado un poquito más al lateral Más pegadito Tal vez sí que, eh Haciéndole una llave Lo meteríamos Vamos a probarlo de todos modos ¡Vamos a coger carrerilla Miss! ¡Ah! ¡Nos invierte, tío! ¡Maldita sea! ¡Maldito Miss! Siempre ahí fastidiando los momentos épicos Bueno, lo vamos a intentar No os preocupéis Si vamos a... Si por algo estamos haciendo este combate Es por ese contenedor A ver, Miss Intento Número... Bueno, no Espérate, espérate Vamos a aflojarlo ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¿Qué le han dado hoy al Miss? ¿Qué le han dado a este señor? ¡Madre mía! Viene con todo Me he fijado, chicos Yo no suelo jugar con Kane ¿Cómo puede ser que Kane tenga media 81? ¡81! Si eso no es nada Lo superan la mayoría de la Superstar La mayoría, eh Es increíble Bueno, va Vamos a salirnos de aquí Vamos a intentar meter al maldito Miss ahí Contra el contenedor Porque ya me está poniendo un tanto nervioso A ver, Miss A ver si después de este golpetazo Aprendes un poquito Yo creo que el contenedor lo debería haber puesto Un poquito más arrimado al cuadrilátero, eh Pero bueno, vamos a probar esta segunda Spear Vamos a coger carrerilla ¡Toma! Se golpea contra el contenedor Está ahí ultra bugueado Vale, vale Lo tendría que haber Traído un poquito más Hacia el lateral ¡Oh! Los invierte ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ti, ti, ti! ¡Ah, no! Neckbreaker Entonces no sé si vamos a poder tirarlo contra él, eh No sé si vamos a poder tirarlo contra él Está cargando el remate o algo a este señorito ¿Qué le pasa? ¡Opa! Vale, chicos Pues voy a hacer una cosita si os parece bien Vais a ver un pequeñito corte No os vais a dar ni cuenta Pero voy a ir a modificar el tema de la arena Y vamos a meter el contenedor más pegadito al cuadrilátero Y ya veréis cómo conseguimos meter al Miss Dentro de ese gran contenedor de basura Ahora nos vemos Fijaos ¡Pam! Fijaos que esto ya es otra cosa, eh, chavales Fijaos dónde hemos colocado ahora el cubito Y creo que, bueno, el contenedor Más que un cubo, madre mía Un cubo es muchísimo más pequeño Y creo que el Miss ahora sí que va a caer dentro Y está El Miss que cae dentro del cubo ahora ha salido desde afuera Pero habéis visto que estaba dentro, eh A ver, Miss Que te voy a ayudar, coño Voy a ayudarte, macho Que te veo un tanto apurado No sé si desde afuera, por ejemplo Con un sistema carry de powerbomb Lo podemos meter también A ver, a ver Lo llevamos No, el cambio de cámara me marea ¡No! Es que estuve ahí mucho rato Pero, joder El cambio de cámara Me lo puso complicado Toma esa A ver Intento Número 2 De volver a meter al Miss Y si no por encima Por encima Desde dentro del ring Vamos a ver Creo que no, eh Creo que no Encima me lo invierte ¡Qué pesado es este tío, macho! Y también podemos interactuar Con el cubo Efectivamente Ya no lo ha hecho él Podemos interactuar con el cubo Como si fuera, por ejemplo Un escalón metálico La verdad que está muy guay El tema de poder personalizar Cositas así La verdad Hay gente que no se da cuenta De hecho yo hasta hace 10 minutos No lo sabía Y es increíble, ¿no? Ya os digo Aparte de poner objetos Como ese Ese contenedor Hay muchísimas más cosas Vamos a saltar A ver Vale, vale Digo a ver si os imagináis Que me meto Y vamos a intentar Llevar al Miss arriba de nuevo Creo que por aquí nos sube Para intentarlo volver a meter Y concluir el vídeo con ello Vale, chicos Lo que os decía Es que cuesta mucho De encontrar este tipo de cosas Son cositas ocultas Son modificaciones realmente Que están Que tienes que rebuscar mucho Para encontrarlos, ¿no? Y hay gente muy experta en internet Que nos ha proporcionado Esta información De poder crear Lo más parecido A un combate de Amster Un combate De contenedores Madre mía, Miss, tío Levántate y sube Por tu propio pie Porque me estás poniendo imposible De que subas arriba Al cuadrilátero de una vez Venga, vente para acá Vamos a intentar No sé si lo puedo No, paquetito no Kane No sé si haciendo una powerbomb Desde dentro Lo puedo pasar por encima De la tercera cuerda Lo voy a probar Y si no lo derribaremos Como lo hemos hecho antes Vale, chicos Para concluir el vídeo Dejar ahí al Miss Metido en el contenedor De basura A ver si le invertimos Y podemos retomar La maldita ventaja Porque, oh El Intercontinental Champion No quiere ir Al cubito de basura Donde mandaron Entre todos Al señor Braun Strowman ¿Os recordáis? La verdad que los suyos He sido hacerlo Con Braun Strowman ¿No? Tal vez con Que con Kane Pero no sé Me apetecía Ya que, bueno Nuestro querido monstruo rojo Está muy poco valorado En este juego Joder, es que En media 81 Sigo alucinando Madre mía Pues vamos a darle Este lujo ¿No? No sé si lo puedo pasar Por encima Yo creo que sí Vamos a comprobarlo ¿What? ¿Por qué cambia? ¿Qué está haciendo Kane? ¿Se está volviendo loco? ¿Por qué ha empezado a cambiar? ¿Por qué ha empezado a cambiar La posición? Así que, bueno Lo siento Miss Te voy a tirar A la vieja usanza Toma Speed Y de Miss Que se queda El cubo de Asuna Y no vuelve a subir Y no vuelve a bajar ¿Qué cojones? Vale Y nada chicos Yo el vídeo Lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Que si es así Dejéis un buen me gusta Un comentario Madre mía Se ha vuelto zombie el Miss Y que, nada Espero que hayáis disfrutado De esta curiosidad Más que nada Creo que me ha hecho Mucha gracia Y quería traerlo al canal Así que nos vemos en la próxima Espero que paséis Un muy buen día Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!